...y poderte tocar, estar en tu brazo ya es mi obsesión, si no estás conmigo, que no da la razón. No existe amor igual, cuando te tengo mi mundo se llena de felicidad. No existe amor igual, cuando te tengo mi mundo se llena de felicidad y enamoré que tú me das.